Así como no habrá toque de queda, tampoco habrá virtualidad en la docencia. Y es que las autoridades anunciaron que las clases inician el próximo martes 11 de este mes. Y que deben hacer los padres si no quieren enviar a sus hijos. El ministerio aseguró que les respeta su decisión, pero que deben coordinar con la dirección de los centros. El Ministerio de Salud Pública ha reportado más de 15.000 casos por COVID-19 en los tres últimos días. Sindicalistas piden al gobierno disponer del ausentismo laboral a trabajadores afectados por COVID-19. Además, le exhortan que no se le descuente nada de su salario. Soy Edith Baez y puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal de ultimominuto.net. Hasta la próxima.